No sé que no ha pasado nada Y ese que te tiene es tan suertudo y no lo ve Y esos ojitos han llorado y todo es por él Sé que duele y ahí vuelves pa' acá Si no te llena el corazón y no te sabe amar Si no te da su tiempo y de pasión de hablar Si no dice que rica te ves No te aferres bebé que ahí no ves Si no tienes con quien llorar, con quien reír Si al caer en la noche tú piensas en mí Yo te digo que rica te ves No me aferrate bien que aquí es Tú te mereces otro amor Que cada que te bese te erice la piel No anda llorándole a un cabrón Que en el fondo sabe eres mucho pa' él Tú te mereces otro amor Que te amé con locura como lo hago yo Alguien que te quite el dolor Y de paso la ropa pa' hacerte el amor Pa' hacerte el amor Ay, 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 ay Pa' hacerte el amor Beso a beso recorro tu cuerpo Hasta dejar bien tranquilo tu pecho Borrachita, borrachita, bailamos bachatita Y que te ves No me aferrate bien que aquí es Tú te mereces otro amor Que cada que te bese te erice la piel Donde llorándole a un cabrón Que en el fondo sabe eres mucho pa' él Tú te mereces otro amor Que te amé con locura como lo hago yo Alguien que te amé con locura como lo hago yo Alguien que te quite el dolor Y de paso la ropa pa' hacerte el amor Pa' hacerte el amor Ay, 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 ay Pa' hacerte el amor Y estaba directa de mi cora Te falto yo, mamacita Cristian, no al Cristian, no al Cristian, no al